Música 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 Mequillo, mequillo Te subo Ay, yo, yo, te subo Me subo, te verás Ah, ah Me camiño en el un comentario, volteo En el aula Me tiro, me tiro, me falto No! Y yo, yo no tengo volteo No te preocupes, tomaremos venganza Todos tranquilos, solo tenemos una chaste Ah, que asustos No, vamos a encontrar al candidato, juego No será fuerte, ¿no? Puta, toma, toma ¡Ah, va, va! ¡Operate! Puf, loca Quiero No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance Mi camión va a estar aquí No, puta madre Esto va a pasar con el terreno Derecho, derecho, derecha Está el terreno por lo largo La oscuridad siempre está conmigo User left your channel Dane aquí Ah, yo quiero irme a este User, join the channel No, coño Soy nano, soy nano Ven aquí Ah, por favor Por favor, si querés Por favor No se preocupen, vamos a regresar, todos tranquilos, solo tenemos una chance Gracias, güey, el FIFAаки, güey Que rica chulo, retirado No 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 se preocupen, güey No se preocupen Lo peor que vos Mojo Dime, Aquiles ¿Y qué vamos a salir jugada? Ah, de chistosa ¿Quieres jugar versus, señora Kili? Ah, bueno No tengo pecho de un cacho más exclusivo, güey Oye Se marean ¿Te hicieron pollo? Yo escuché Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Totalmente enfermo Están desechando Mierda No, me los quito No, me los quito Calma, calma Dame Dame Dale 5, güey, me invito Está bueno El camión con caja Buena, rica, cate Cate Abajo Buena, cate, cate ¿Eh? Está bueno Chorri Está bueno Buena Mi micrófono activado Buena 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 Buena